¿Cuántas veces pasamos frente a monumentos y esculturas sin saber a quién brinden homenaje? ¿O cuántas veces caminamos por plazas sin saber la verdadera historia que hay detrás de ellas? Hoy les queremos contar la historia del gestante. Se encuentra en la Plaza Intendente Alviar, comúnmente denominada Plaza Francia, que tomó ese nombre gracias al padre del presidente, quien ocupó importantes cargos en la historia argentina. La santa fue donada por el Instituto Marcelo Teo Alviar en 2010. ¿Pero qué fue lo que llevó a esta gente a homenajear a una persona que vivió hace casi un siglo? ¿Quién fue este personaje? ¿Cuán importante fue para la historia argentina? Máximo Marcelo Torcuato de Alvedar nació en Buenos Aires el 4 de octubre de 1868, en el seno de una familia aristócrata de origen español y de gran trayectoria política. Su abuelo había llegado a ser director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata y su padre el primer intendente de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de provenir de la clase alta, no apoyaba las ideas del orden conservador, sino que desde muy joven luchaba a favor del pensamiento radical, caracterizado por la descentralización de poder del Estado, la legislación laboral y el cumplimiento de la Constitución. Había participado en la Revolución del Parque y en el levantamiento en contra del orden conservador en 1893. Hasta las elecciones de 1922, la relación de Alvedar con la política había sido irregular debido a sus largas estadías en París. Sin embargo, era un dirigente importante de la altad probada. En marzo de ese mismo año, Alvedar fue elegido como candidato oficial para presidente en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Durante la campaña electoral, se produjeron enfrentamientos entre esta y la concentración nacional, constituida por conservadores, junto con el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical Principista. A pesar de estos inconvenientes, el 12 de octubre de 1922, asumió la presidencia de la nación, con el pide a González como vicepresidente. González pertenecía al radicalismo cordobés y había sido primer ministro de guerra durante el primer gobierno de Irigoye. Su presidencia estuvo caracterizada por la paz social y la bonanza económica, pero también por una tirante situación política, en especial en el interior de la Unión Cívica Radical, a raíz de la fractura entre personalismo y antipersonalismo ocurrida en 1924. Dentro del radicalismo, había existido una histórica división entre los azules, aquellos de clases medias y altas, y los rojos, de tendencia más popular. Esta división se asentó mucho durante el gobierno de Alvedar, ya que al comienzo de su presidencia se implementaron medidas que mostraban cierta independencia con respecto de Irigoye. Así fue como se produjo una ruptura, y los radicales que se distanciaron de Irigoyen formaron la Unión Cívica Radical Antipersonalista, de la cual fueron jefes Vicente Gallo y Lopoldo Melo. Ellos denunciaban la actitud política personalista, querían poner fin al predominio de la chusma irigoyenista, y tenían el deseo de construir el auténtico radicalismo, expresado en los documentos iniciales. A su vez, el otro sector, o irigoyenismo, seguía apoyando al viejo caudillo, e hicieron de su figura la encarnación de la política popular, antiimperialista y atenta a los más humildes. Durante su mandato, Alvedar tomó importantes medidas políticas, sociales y económicas. Se sancionaron diferentes leyes de jubilación para los maestros primarios y los empleados bancarios. Se dictó la ley que fijó el pago de los salarios en moneda nacional, a fin de evitar el uso de devales. En 1923, se llevó a cabo la inauguración del Museo Colonial e Histórico de Luján. En 1926, se impulsó la creación de una comisión para el estudio de una reforma integral del Código Civil, que encabezó el jurista Juan Antonio Viviloni, hasta su fallecimiento. También, en ese año, se sancionó la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. Otro proyecto nacional fue la inauguración de la fábrica militar de aviones en Córdoba en 1927, de la cual se designó director de aerotécnica al ingeniero Arteaga. Otra medida que tomó al diar sobre la política industrial fue nombrar como director de YPF a Enrique Mosconi en uno de los primeros actos de gobierno. Se realizó la Fundación de la Sociedad Geográfica Argentina, una organización académica sin fines de lucro, creada para promover el desarrollo del conocimiento de la geografía a través de investigaciones. En 1927, el Consejo Deliberante dictaminó la construcción de la Casa del Teatro, una residencia que albergaría artistas ya jubilados que no contaran con los recursos necesarios, ubicado en la calle Santa Fe. La idea fue impulsada por Regina Passini, cantante lírica y esposa del presidente Alvear. El proyecto, finalmente, se concretó en 1938. Ese mismo año, también se sancionó la Ley 11.387, de formación y contralor del registro electoral. Esta norma dispuso que se creara una secretaría electoral en cada sección judicial de la justicia federal, mientras que en los territorios nacionales, cada secretaría de registro estaría a cargo de los jueces residentes en su capital y con más antigüedad. Se inició la construcción del subterráneo La Cruz. Hacia 1928, gran parte de las bancas radicales de diputados estaban en manos hirigoyenistas. Para garantizar el triunfo electoral, era clave para los antipersonalistas tomar el control de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, aún presionado por sus ministros, Alvear decidió no intervenir en la provincia. Para las elecciones de ese mismo año, la Unión Cívica Radical, que propuso Hipólito Yrigoyen como candidato a presidente, triunfó sobre los antipersonalistas, que se habían aliado con los conservadores. Finalmente, el 12 de octubre de 1928, Yrigoyen asumió la presidencia, dando fin a la era antipersonalista. Esa fue la historia de uno de los presidentes que encabezaron las primeras presidencias radicales en nuestro país. Pudimos conocer acerca de los proyectos y las medidas tomadas y los conflictos que tuvo tanto con los radicales como con los conservadores. Porque así se conforma la historia, con conflictos y resoluciones, con la pasión de estos personajes, con buscar el bien común y la prosperidad, cueste lo que cueste.